¡Suscríbete al canal! ¡Un aplauso! El segundo puesto es para... ¡Angelo García Quispe, de Ica! ¡Buena! ¡Ugel Nazca! ¡Qué lindo! ¡Felicidades allá a la gente de Ica! ¡Qué lindo! ¡Ugel Nazca! Y ahora, el primer puesto es para... ¡Angelo Remusgo Rojas, de Junín! ¡Ugel Cetipo! ¡Bravo! ¡Gracias! Oye, todo el mundo gana acá, todo el mundo se esfuerza. ¡Felicidades a los ganadores! Gracias.